Me considero un talento de niño. Betulante también. Esto es la obra de un maestro. Mito que el mismísimo Estradivarios. Cuando has aprendido todas estas cosas, te das cuenta de que hay todo un sistema o algo para hacerlo. Por supuesto que eso yo no lo tengo. Es pura arbitrariedad lo que yo hago. El obstruya será el óptimo. Klos Langer ya no quiere ser un gran violinista. Eso sería pretender demasiado. Pues a sus 72 años lo ha aprendido solo. El violín tiene algo especial, porque no tiene trastes. No está atado a ellos. Tienes que apretar este traste o este otro. En el violín puedes armar tus propias tonalidades. Y precisamente, eso es lo que siempre me ha gustado. Pese a todo, está convencido de que algún día será famoso por uno de sus violines. Y todo solo por un viejo violín que compró en el mercado de pulgas. Este instrumento cambió su vida y la de su mujer Kete para siempre. Y así comenzaron las rabietas que me agarro. Klaus examina el violín y lo hace sonar. Lo mueve de un lado al otro, mira adentro y dice, tiene algo roto. Ese es el arco. Entonces, se pone a mirarlo y dice, oh, dentro hay un letrero que dice Stradivarius. Bueno, después ya habíamos distribuido el dinero entre la familia numerosa que tenemos. Vale al menos un millón, nos dijimos. La visita a una experta aporta la certeza. A Hamburgo, a la casa Sotheby's. Lo abro, saco el violín. Entonces, noté cómo la experta se quedaba de una sola pieza. Se le desencajó la cara. Una valiosa obra alemana, dijo. No siguió mirando más. Nada. Klaus dice que si no es un Stradivarius, entonces se construye su propio Stradivarius. En aquel entonces, Klaus no tenía ni la más mínima noción de cómo construir un violín. Pero hoy, siete años más tarde, su taller está repleto de violines. Este es mi primer violín. Un violinista me dijo, no se puede creer. Este es mi primer violín. Y este tenía buen alcance. Podías estar tocando el violín afuera, ya sabes. No necesitas micrófono. Así de bueno eso alcancé. Pero, por supuesto, ni cerca de lo que hago ahora. Ni un poco. Klaus Langer se ha propuesto una gran meta. Quiere construir un violín que sea mejor que un Stradivarius. Stradivarius. Escucha. Un sonido cálido. Muy bonito cuando has encontrado la tabla de fondo, como debe ser. Este violín lo tendré listo con toda seguridad el mes que viene. Entonces, podremos escuchar cómo suena. Suena una locura. Pero solo para las personas que no lo conocen. Su casa, la antigua casa del administrador de la finca Veterade, es un museo nacido de su creación. Ya sea esculpir o pintar al óleo, todo lo ha aprendido solo. Ha creado cientos de esculturas y cuadros. La mayoría ya está vendida. Y siempre fue la necesidad la que lo hizo tener imaginación. Esta la tuve que teñir porque usé en algún momento una mala madera. No lo sé, en algún momento tenía colores, como este, por ejemplo. Lleno de manchas oscuras. Bueno, nunca me pude comprar una madera cara. Mira, sencillamente no era perdurable. Y entonces se me ocurrió lo de teñir. Esto de aquí es aceite de lino y tierra verde. Creo que se debe a que Klaus viene de una familia muy pobre. No teníamos nada. Klaus ni siquiera había terminado la escuela. Entonces siempre era el último de todos. Por eso creo que de ahí le vino esta ambición de hacer lo que hace. Yo también puedo hacer lo que hacen los que han tenido instrucción. Soy un talento desde que era niño. Petulante también. Me he subido al árbol más alto. Bueno, si eso puede salir bien. Y es algo que hago hasta el día de hoy. Aún con 80 voy a seguir trepando los árboles. Aquí en Veterade, Klaus ha vivido durante décadas ocupándose de las tareas rurales como un simple trabajador. Ha criado a sus seis hijos y casi siempre en la mayor de las pobrezas. El nuevo violín ya está en marcha. De un bloque de madera sin trabajar resultará una delicada tabla armónica de violín. Esta madera la corté con mis propias manos, de este abeto. Si es madera buena, ya se la puede escuchar en el tronco mismo. Cuando haces esto durante dos días, es decir, que cuando lo tienes terminado, es una tabla armónica. Es un trabajo bastante engorroso. Solo unos días más tarde, la tabla armónica está lista. Todos los fabricantes de violines tienen un aparato con el que miden los espesores. Yo no hago eso. Yo lo mido por el pulgar y el dedo índice. Y cuando todas las cuerdas están tensas, cuando... Me parece que la madera... Cuando los anillos de la madera están muy juntos, demasiado apretados... Entonces, yo hago esto. Observa. Y mira aquí adentro. Tienes que confiarte y saber que a veces la madera no está tan bien trabajada. Y entonces hay sombras diferentes. Y en ese caso, tienes que tener una sensibilidad especial. Ese es el mejor control. El tiempo es su mayor problema, pues siempre hay mucho para hacer en la finca. Y hasta una herramienta de 100 años, como esta guadaña, tiembla ante su espíritu creador. Aquí. Aquí está el árbol. Para que el brazo no esté en este ángulo, aquí arriba, así. Entonces, tú no tienes mucha fuerza para levantar la guadaña. Tiene que ver con la anatomía del cuerpo humano. Se te va entumeciendo poco a poco cuando llevas una hora o más cortando con la guadaña. Nosotros prácticamente nos autoabastecemos. Tengo una persona que nunca puede cultivar lo suficiente, aunque todos los años digo que tengo que reducir mi huerta. Entonces, él me dice, sí, lo haré. Entonces, intenta sembrar un sector con algo nuevo. Y sigo teniendo la misma huerta de siempre. Es tan maravilloso caminar por la huerta. Uno mira lo que hay en ese momento en la huerta y va y lo toma. El estado de la huerta y de la casa es el resultado de 40 años de trabajo arduo. Cuando se mudaron aquí, la casa era una sola ruina y en realidad estaba a punto de ser demolida. Fue entonces cuando llegamos nosotros. Klaus dice, ven conmigo. Me llevé las manos a la cabeza. No puede ser. Aquí no podemos venir a vivir. Klaus dice, espera que yo haya hecho todo lo que me he propuesto hacer. Empezamos con la cocina. Quitamos el revoque de las paredes y las revocamos y pulimos de nuevo. Hicimos todo lo que hay que hacer. A través de los años, Klaus fue convirtiendo prácticamente cada habitación en una joya. Siempre solo. Jamás necesitó la ayuda de un artesano. Como siempre tuvimos una letrina, no queríamos desprendernos de ella por completo. Por eso pusimos esta tabla de madera. Ahora, con todo como corresponde, solo que he escondido. En 55 años de matrimonio, Kette jamás dejó de confiar en Klaus. Como siempre hemos tenido casas viejas, Klaus siempre cumplió cuando decía, haré esto. Fueron momentos difíciles. Mi prima llegó un día y me dijo, tendrán que haberles pagado para que se muden aquí. Sí, ella es engreída. Es engreída, sí. Pero ahora ya estamos cómodos aquí. Y yo decía, es una suerte que esta gente haya dejado venir abajo la casa. De lo contrario, nosotros jamás habríamos podido conseguirla. Cada minuto que tiene libre, este artista autodidacta trabaja en su nuevo violín. Hago todo con mis propias manos. Me he hecho también zapatos. Zapatos para salir. Zapatos, en serio. Con clavos de madera. Cuando has aprendido todas estas cosas, también a esculpir, te das cuenta de que hay todo un sistema o algo para hacerlo. Por supuesto que eso yo no lo tengo. Es pura arbitrariedad lo que yo hago. Es así. En algún momento hasta me he hecho camisas de seda. Pero también me coso las chaquetas, los chalecos y los pantalones. Para el entierro tenía puesto un traje, también cosido por mí. Y una levita, por supuesto. Era el hombre mejor vestido de toda la iglesia. Jamás me pude comprar nada. Entonces me dije, yo mismo me las haré de ahora en adelante. Lo mismo que cuando no te puedes comprar un Stradivarius. Tienes que poner manos a la obra. Y eso es lo que siempre he hecho. Desde que Kloos hace violines, mira con otros ojos su leña. Esta no la puedes trozar. Es madera de álamo. Es tan rizada que quiero utilizar una parte para la tabla de fondo de un violonchelo. Allá adentro tengo dos tablas de fondo más. No tengo que cortarla toda con la sierra. Justamente de este lado puedes ver todavía qué forma tiene. Aquí, observa. Es como una tabla de lavar. Y eso es algo que ves después en la tabla de fondo. Una magnífica cabellera rizada. Estos no tienen esa cosa del espejo, pero la madera rizada tiene un aspecto muy bonito. Los italianos también la utilizaban. En la leñera de la vieja casa del administrador de la finca se ve el estado en que se encontraba la casa antes. El Capataz hizo un presupuesto de gastos que era exorbitante. Era algo imposible de pagar. Por eso también desistieron de mudarse a esta casa. Yo tuve que hacer todo solo. No había otra alternativa. En fin, y después se me ocurrió una idea. Yo tenía algo parecido a un sistema de poleas y entonces subíamos las tejas en cestas pequeñas. Así como los chinos lo hacían hace cientos de años. Así fue como lo hicimos. Así fue como hicimos el tejado. No como lo hacen aquí, con grúa y toda la parafernalia. Todo esto yo no lo tuve. Trabajó solo en el nuevo tejado durante cuatro años. Por eso los Langer pagan una renta más económica. Su nueva obra en construcción, el nuevo violín. Claro que también tengo críticos que dicen no puedes estar en el tejado y después bajar y fabricar violines. Eso no puede funcionar bien. Pero yo pude hacerlo. Claro que pude. Lo hago también aquí, por supuesto. Con mi nombre. Pero ahí no está Claude Langer. No, Langeri. Le añadí al final una Y. Los italianos ponen siempre una Y latina al final. Si alguna vez entro en la historia como fabricante de violines y el violín se llama Langer, Klaus Langer, ¿qué clase de violín es este? ¿Pero así? En general, Klaus es de la opinión que hacer violines no es una obra tan compleja, al menos no para alguien como él. Hasta ahora nunca he visto como un fabricante de violines muestre como encola sus violines. Hasta ahora nunca lo vi. La mayoría se pilla esta parte de la madera. Y cómo encolar un violín es un secreto que guardan muy bien. Y en realidad es algo muy sencillo. Muy fácil. Esto es una obra maestra. Hacer esta superficie en F. Son más lindos que los Stradivarius mismos. Los míos son cónicos y son mucho más bonitos. Stradivari los hacía también un poco cónicos. La mayoría están totalmente abiertos, de arriba a abajo. Pero míralos, esto se debe a que también soy escultor. Por eso logró hacer semejantes maravillas. Los Langer no tienen un auto, pero sí un carruaje. Por supuesto que marca hecho en casa. Klaus se maneja muy bien con los caballos. Es algo que aprendió de niño. Huyendo de Silesia, trabajó desde los 14 años como aprendiz con un granjero. Había un polaco. Todo esto fue después de la guerra, en el año 47. Y el polaco sabía cabalgar. Se habían escapado de una fábrica de embutidos. Y trajeron 40 caballos. Y este polaco sabía cabalgar y conducir. El granjero estaba completamente sorprendido. Cuando, por ejemplo, dejaba de funcionar una trilladora o se atascaba, y entonces Otto tomaba las riendas en la mano y decía, entonces los caballos se arrodillaban y salían del atasco. Y él me enseñó a conducir. Ese sí que era un auténtico experto. Este es el mejor momento. Sí, es cierto. Sí. Con todos los dolores que tenemos también. Sí, pero pienso que eso también es parte de todo. Siempre le digo a Klaus que uno sabe que cuando el dolor va en aumento, se te está acabando el tiempo. Tras cuatro semanas de trabajo, el nuevo violín ya está listo para dejarse oír. Aún está algo inquieto. Pero yo no tenía barniz todavía. Más adelante seguramente mejorará bastante. Eso espero. ¿Qué significa que esté un poco inquieto? Que todavía zumba un poco. Es el Langeri número 51. ¿Será el Stradivarius del futuro? Bueno, en cuanto al sonido hay que mejorarlo. En cuanto a la forma, está bien. Pero al sonido quiero todavía... Bueno, es una historia de nunca acabar. El último violín que construye en mi vida, ese será el óptimo de lo que yo pueda lograr. ¡Klaus! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo están los violines? Una visita importante en casa de los Langer. Ian Barushke es violinista profesional y un viejo conocido de los Langer. Hoy viene a probar los violines de Klaus. Impresionante. Estoy realmente impactado. Cuando vine por primera vez, colgaban del techo dos violines y ahora esto se ha convertido en un verdadero bosque de violines. Así se oye el violín de Ian Barushke. Un violín valioso, que no es un Stradivarius. Tiene 150 años y vale lo que vale una casa para toda una familia. ¿Pero cómo suenan los modelos Langeri? ¿Este es el último? No, este es un poco más viejo. Pero este tiene una tabla armónica de abeto. Sí, tiene un poco la joroba de un burro. No he prestado atención a eso. ¿Joroba de burro? ¿A qué te refieres? Sí, que termina aquí, un poco en punta. Pero eso no importa. Mientras no suene agudo... Este suena increíblemente bien, a diferencia de tus primeros. Tiene un timbre auténticamente oscuro. Pero este tiene obviamente un sonido totalmente diferente. Pero tengo que reconocer que este me gusta un poco más. Tiene un poco más de sonido, pero las cuerdas están muy bajas. Si tocas como loco, por supuesto que la cuerda rechinará suavemente con el diapasón. Siempre que las cuerdas están bajas, ocurre eso. Este está bien, pero la cuerda a mí está muy baja. Mira, ya casi está tocando aquí abajo. Este suena bien, pero para mí todavía un poco cerrado. Quizás se pueda solucionar realmente con otro puente, porque en sí el colorido es muy bonito. Ahora este es el último modelo de la producción Landry. Cruz ha estado trabajando seis semanas en este violín. Muy similar, mira. Este de aquí está renovado. Sí. 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 Este violín suena realmente bien. ¿No es fabuloso? Estás muy bien encaminado. Sí. Oh, Dios, cuánto me alegra. Se nota que en tus violines hay dedicación con alma y vida. Y esto es lo que me impresiona enormemente. Y puede haber muchísimos errores imperceptibles, pero el violín tiene vida y revela tu creatividad y tu fuero íntimo. Realmente es un placer tocar con él. ¿Qué otra persona podría exhibirme violines así, Kjeta? Es, tenemos que seguir siendo un dúo, por lo menos a la distancia. Me parece que podríamos organizar aquí un concierto de cámara y entonces yo toco tu instrumento. Eso sería interesante. Sí, podríamos hacerlo. Porque, aparte, este lugar es un ambiente estupendo. Pide a gritos un concierto. El concierto que se ofrecerá unas semanas más tarde será una gran fiesta en casa de los Langer. Se usará el horno que él mismo ha construido. Desde hace siete años, Kloss hace violines en el ático de su casa. Hoy suenan por primera vez en un concierto. Cuando se escuche el violín tocado por un profesional, sonará muy bien. Y uno puede ver, recién en Cess, lo que ha logrado con el instrumento. Es un verdadero logro y uno se alegra de que sea así. Eso es lo que yo he sentido. No soy una persona humilde. He llegado tan lejos que a veces me digo, ese se va a dar un porrazo. Es lo que uno dice de alguien pretencioso. Pero yo no me voy a dar un porrazo. Soy lo suficientemente cuidadoso y lo suficientemente inteligente como para no pretender lo imposible y no meter la pata. Los Langer han invitado a 40 personas entre amigos y familiares. Para el nieto Johan, hoy habrá una clase de violín dictada por un profesional. Johan también toca un Langeri. Mira, ¿puedes hacer esto? ¿Los dos sonidos? Muy bien, otra vez. Close Langer ha logrado una vez más dejar a todos boquiabiertos, pero aún no ha alcanzado su objetivo. Debe mejorar sus puentes. Aún no ha conseguido la perfección de un Stradivarius. Lo reconozco con total franqueza. Pero mira, he hecho cuatro violines de madera que suenan fantásticamente bien y es una madera sonora muy bonita. Y yo esto lo corrijo sin mientos. Será más bonito aún. ¿Lo voy a hacer? ¿Cómo que me llamo Klaus Langeri? Voy a tocar dos melodías romanas. Me parece que estas melodías se adaptan a la perfección al violín de Klaus. La obra se llama simplemente Obra Rumana. Por lo que me llamo Klaus. Arregató yoté. Podía imaginar belleza. Podía semana. Podía historial pan. Gracias.